Son las 8 de la mañana con 26 minutos, esto es Proyecto Puente Periodismo Diferente, te recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx, televisión por internet en Sonora, sí, ahí usted también se puede suscribir al boletín electrónico y leer a nuestros columnistas. Marielena Carrera, buenos días. Muy buenos días Luis Alberto. Felipe Mora, buenos días. Buenos días Luis Alberto, buenos días Marielena. Buenos días Felipe. ¿Por dónde empezamos? Uf, pues mira, yo empezaría por decir que es muy raro, es una observación solamente que yo tengo, de que cada vez que sale un servidor público u otro, inmediatamente sale el otro, pero aparte, si me explico, por ejemplo, en esta ocasión, con el lapso de unas cuantas horas, sale el presidente municipal, junto con todo el equipo que le está ayudando a armar la estrategia para Hermosillo, que como todos sabemos es lo que más impacta a nivel estatal, si te pone en rojo o en amarillo, digamos, la situación del estado. Y al otro día, inmediatamente sale Escudo Ciudadano, con una gran explicación por parte del secretario de Seguridad. Pero en noviembre fue exactamente igual y en febrero se presentó la misma situación. En noviembre sale el secretario de Seguridad hablando de los diagnósticos y de los índices delictivos en el estado, e inmediatamente después sale el presidente municipal de Hermosillo hablando. Lo que me estoy refiriendo que como que no hay un discurso articulado entre los diferentes órdenes del gobierno. Y mientras no se alineen las actividades en el ámbito federal, estatal y local, como vemos por el análisis presentado que felicito al equipo de Proyecto Puente, que realizó en las colonias, va a ser muy difícil tener una respuesta con mayor envergadura para el nivel del estado y de los municipios todos. Entonces, es la primera observación que yo tengo. ¿Por qué sale primero el presidente municipal hablando de la estrategia de Hermosillo? Hermosillo seguro que, por cierto, era la misma que el sexenio pasado, era Hermosillo seguro, era el programa. Y se respetan algunas líneas estratégicas, en general casi todas, no le veo yo muchísima novedad. Quizá lo nuevo son la cuestión de los cuadrantes, donde una colonia es el foco del origen y luego cómo se despliega hacia las otras 10 colonias aledañas de cómo se despliega el delito. Entonces, eso me preocupa mucho, Luis Alberto. ¿Por qué no están sentados el secretario de Seguridad del Estado y el presidente municipal juntos lanzando un proyecto? Eso me preocupa mucho. Tienes toda la razón. Y luego también el presidente, por ejemplo, en Hermosillo seguro presentan un proyecto que es como todo suyo cuando es parte de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, los botones de alerta. Por ejemplo, das muy buen enfoque, hablan de coordinación y hay dispersión en el combate. Tienes muy buen enfoque. Felipe Mora, ¿cómo ves lo que está ocurriendo y sociológicamente cuál es tu valoración? Bueno, sí, efectivamente digamos que hay dos bloques de información, de noticias. Una presentada, ya lo dice María Elena, por el secretario de Seguridad y otra por el presidente municipal. En el caso del secretario de Seguridad, bueno, habla desde luego de 10 municipios donde han sido detectados los mayores niveles de delincuencia y en el caso de Hermosillo, pues se habla de 10 polígonos donde hay un conjunto de colonias que, por cierto, yo revisando la inserción que hizo el ayuntamiento en uno de los diarios, hay un mapa, hay un plano de la ciudad y si uno ve dónde están estas colonias, pues son las colonias que están en la periferia prácticamente de Hermosillo. Uno puede unirlas con un lápiz y encuentra que son las colonias que están rodeando Hermosillo, lo cual también me habla de un fenómeno de crecimiento, pero no solamente crecimiento, porque las ciudades pueden crecer y no necesariamente presentan estos problemas, sino un crecimiento y un descuido, y no solamente parte del gobierno, sino también, digamos, del capital inmobiliario que sin ninguna planeación ha sembrado colonias a lo largo, o más bien a lo ancho de la ciudad, y no se ha preocupado y la autoridad tampoco no ha estado atenta de dotarla de un conjunto de equipamiento e infraestructura donde los vecinos puedan disfrutarla y además la organización paralela. Pero en fin, el secretario, ahora que se habla sobre el escudo ciudadano, me recordó a la guerra de las galaxias de Reagan, donde Reagan habla de una serie de escudos antimiciles para prevenir y también para persuadir a la Unión Soviética de que no le iba a ir tan bien en una guerra atómica. Entonces, más o menos, lo que está ocurriendo es que el escudo ciudadano es algo así como una protección de una serie de males que a mí me llama la atención porque, por lo menos, lo estoy leyendo en las notas periodísticas, no tengo un documento oficial donde el secretario habla de atacar de raíz el problema de la delincuencia. Me gustaría saber cuáles son, para la secretaría, esas raíces o las causas generadoras. Pero, digamos, él adelanta y dice que son las colonias en donde se generan los delincuentes. Bueno, a lo que él se estaría refiriendo es que físicamente ahí ocurren. Tiene también que ver la colonia, las características que pueda tener esta colonia en términos, digamos, de infraestructura, de equipamiento, características de la población, etcétera. Pero hay también otros problemas de fondo que son los que puedan estar presentes y, aunque destierres de esa colonia a la delincuencia, bueno, pues ya hemos visto en otros estudios como esta se va a otras. ¿Por qué? Pues porque hay de fondo problemas más profundos estructurales, de pobreza, falta de oportunidades, desocupación, etcétera. Y en esas también se debe de estar pensando. Por otra parte, el secretario declaraba ayer que, bueno, había un subregistro de información y, por lo tanto, hacía parecer como que había habido un desbordamiento de la delincuencia. Y él dice, cito la nota del expreso de ayer, consideró que no se puede hablar de un desbordamiento de la delincuencia ya que las estadísticas que ahora se tienen no son comparables con las de años pasados. Yo diría así. Entonces, ahora sí se puede hablar de un desbordamiento. Toda vez que las cifras nos están mostrando que si se aplican otros criterios, pues la delincuencia es muy grande. Me llama la atención porque en el pasado se hablaba, pues, de un Sonora seguro o una ciudad segura. Entonces, bueno, las cifras nos confirman que efectivamente sí hay un desbordamiento importante. Claro, esto nos va a permitir darle un seguimiento. Y, por último, para este bloque de análisis, yo creo que estas consecuencias de las que se habla en la Secretaría de Seguridad no se generaron espontáneamente. Digamos, este desorden, por decirlo de alguna manera, es consecuencia también de un tipo de orden que se estuvo promoviendo y un tipo de ciudad, en el caso de las ciudades que ahora conocemos, que se estuvo impulsando o se descuidó, etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, pues parecería que hay una reacción y creo que es importante que por lo menos las autoridades a nivel de la Secretaría de Seguridad estén pensando y estén desarrollando alguna estrategia que a mí me gustaría conocer la detalle en algún documento oficial. Pues mañana ya entrevistaremos entonces al secretario. Marielena, con lo que está diciendo. Me parece muy importante el análisis tan amplio que hace el doctor Felipe Mora, el maestro Mora, y yo solamente abonaría a que, por ejemplo, algo muy interesante que planteó en el mes de febrero, también por escasas horas, con respecto al líder del municipio de Hermosillo, el secretario de Seguridad habló de la integración de académicos y de una mesa transversal o de una coordinación interinstitucional para abordar de manera, ¿cómo se llama?, desde distintos puntos de vista de los secretarios y de sus atribuciones el tema del delito. Y, por ejemplo, cabe señalar que en la conferencia o que dio de prensa el sábado no veo a esas instituciones presentes con él viendo qué papel va a jugar la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Salud en términos de disminuir el tema de las drogas en los jóvenes, la cuestión de los parques, la cuestión de la cultura. Entonces, él trae un planteamiento muy interesante, tanto Loro Acosta como García Morales traen en sus programas de desarrollo temas muy interesantes, pero cuando los ves hablando hacia los medios parecería que ellos dos están divorciados y luego parecería peor que los equipos que están haciendo el trabajo de aterrizaje de esos proyectos no están sentados a una mesa. Esa es la percepción que a mí me dejan puedo estar equivocada. Y, por otro lado, que cuando salen a dar de nueva cuenta la información, no aparece ni el Observatorio Ciudadano con académicos que dijeron que iban a tomar protesta, que me imagino ya lo deben de tener constituido. Bueno, pues no dice, bueno, aquí está el Observatorio Ciudadano, aquí me acompaña el Secretario de Salud, el Secretario de Cultura, el Instituto Sonorense de las Mujeres, porque hoy por hoy también, por ejemplo, no está ausente el tema del delito con relación a lo que es violencia hacia las mujeres. Fíjate, una sociedad que es violenta con sus mujeres es muy difícil que pueda abatir el delito, porque entonces el delito primigenio tú lo tienes en el hogar, ¿no? Entonces, mientras un secretario de seguridad no esté sentado a la mesa con la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, en este caso de la licenciada Esther Salas, es muy difícil que pueda dar en la calle resultados en relación al delito si en la casa se está viviendo temas de violencia intrafamiliar. Porque estamos viendo, yo creo que es correcto, tiene que ser transversal pues la integralidad de la estrategia. Y él lo planteó así, ambos líderes lo han planteado así, pero no, los ves solos hablando de la cuestión delincuencial cuando en realidad el tema es, si una sociedad, analiza tú, si Hermosillo no es seguro para sus mujeres, para sus niñas, es muy difícil que sea seguro para las niñas y los niños en su calle, en la colonia, en la cuadra, en la escuela, en fin. Entonces, creo yo que deben de vincular mucho más el tema de la violencia en la familia y las mujeres a lo que está sucediendo en las calles. Tienes toda la razón. Felipe. Sí, sin duda. Y si no, digamos, ahorita las personas en el documental que presentaba, pues muchas de las declarantes eran mujeres, las que estaban dando cuenta de lo que están observando. Y con eso quiero pasar al otro asunto relacionado con los comités vecinales, de seguridad ciudadana, o que en otro momento se llamaban las... ¿Cómo eran? Las que... El nombre que le estaban denominando en el reportaje las... ¿Autodefensas? Autodefensas, ¿no? Que, por cierto, bueno, las autodefensas tenían que quitarse como nombre porque hacía mucho ruido las autodefensas que se quedaban en Michoacán y las consecuencias que se trató. Felipe, se me atravesó un corte, vuelvo contigo, abro contigo, si me permites, por favor. Vuelvo con Felipe Mora para seguir con este análisis interesante. Como para estimular el crecimiento muscular, ya que lo hace de forma más efectiva y firme. Si tu régimen es muy estricto, puedes ingerirlas porque en 4 claras hay solo 68 calorías. Además de ser deliciosas, son una buena opción para el desayuno, porque provoca sensación de saciedad y te dan la energía que necesitas a lo largo del día. Recuerda que la clave para una vida sana es una alimentación balanceada con ejercicio constante. Busca tu revista Club Cuesta Menos Chedragui en tu tienda y recuerda, ahorros chonchos solo en Chedragui. Chedragui Cuesta Menos presentó En Chedragui Cuesta Menos ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD? Si puedes, solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio y por si fuera poco, también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio Verano futbolero con más de 80 partidos Suscríbete desde 0 pesos en HD Con el nuevo Sky HD Tu televisión se hace grande Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202 Términos y condiciones en sky.com.amx ¿Sabías qué? Cuando el monitor revela que el corazón del bebé no late correctamente es frecuente que el ginecólogo decida realizar una cesárea Tú tienes el derecho de decidir cómo nacer a tu bebé a menos que su vida esté en riesgo Soy Gina Ibarra Síganme en Twitter en Gina Ibarra-Mamá en Facebook en Gina Ibarra y les recomiendo mi libro Hablando de Mamá a Mamá Una guía para ser la mejor mamá Superautos Premier y Proyecto Puente Están preparando algo grande Espéralo Oiga, ma, ¿ya escuchó esa nueva estación? No me digas, José Manuel Ya sé qué estación es Y es ilegal Las estaciones que transmiten sin concesión se están robando el espacio de todos Son como los que invaden tierras O se roban el agua de las comunidades Pero a más y no más No, José Manuel Una estación ilegal no es un juego Es un delito Y eso nos afecta a todos No, pues mejor la quito Visita www.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones Si eres el tipo de persona que le gusta ir a la Expo en Solana Volkswagen en el Vado del Río Haz tu solicitud de crédito Y si queda autorizada participas en la rifa de dos boletos para el Palenque de Alejandro Fernández Sorteados entre los créditos autorizados esta semana Visítanos en el Vado del Río en Solana Volkswagen El evento está con mensualidad de 1876 El 9 de abril daremos a conocer quién se va al Palenque Promoción válida del 4 al 9 de abril Aplican recepciones al 30 de abril Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 Solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero Para mayor información consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000 Sigue escuchando tu noticiario favorito Algo grande va a suceder en Superautos Premier Continúa la información Proyecto Puente 8 de abril con 44 minutos y si próximamente una gran sorpresa le tendremos Superautos Premier y Proyecto Puente Esté muy atento porque se va a acceder a usted exacto que no lo va a poder creer una sorpresa le tendremos próximamente Felipe Mora adelante Sí, me refería entonces a estos ex autodefensas ahora comités vecinales de seguridad ciudadana que son digamos no son nuevos no se están descubriendo aquí en Hermosillo hay experiencias chilenas colombianas en fin en varios países de centro y de Sudamérica y bueno la idea desde luego de los comités vecinales es hacer organizaciones funcionales digamos que estén conformadas por vecinos y que compartan esto es una realidad territorial común que trabajen en conjunto con funcionarios municipales y las policías con el objetivo a propósito de mejorar las condiciones de seguridad de la colonia o del barrio esta es digamos la idea de de hacer funcional a los comités vecinales de integrarlos de alguna manera al gobierno local y desde luego que esto por lo menos en las experiencias de otros países han tenido interesantes beneficios como por ejemplo estos comités pueden generar soluciones originales y son originales en función de que son ellos conocen las características y los detalles de cada una de su colonia a los problemas de seguridad también estos comités pueden disminuir los niveles de temor de los habitantes de las colonias puede incrementar la cercanía entre los vecinos establecer una relación más directa y más cercana con autoridades de seguridad e incluso por ejemplo bien organizados pueden postular a fondos concursales municipales siempre y cuando bueno se les puedan dar a estos comités también un fundamento jurídico para que sean figuras perdurables y se definan políticas públicas en donde ellos ya puedan estar permaneciendo permanentemente ahora eso de permanecer de manera más constante y permanente es un verdadero problema porque apenas en otras experiencias se ha visto que disminuyen los problemas o las amenazas de la delincuencia y los comités se diluyen entonces es muy importante ya desde su nacimiento que estos comités hagan un plan de actividades diversas para fomentar esa participación y el conocimiento y la unión vecinales pero también pueden llevar a cabo ellas diagnósticos sobre los problemas diversos como hacer mapas de riesgo capacitación en seguridad las características de su población especialmente en situación de vulnerabilidad el desempleo el abandono etcétera hay que hacer unos planes y para ello desde luego pues ellos mismos ciertamente tienen experiencia en lo que hay pero es importante ya lo decía María Elena que a lo mejor otro tipo de gente con experiencia en otras actividades pueda ayudarles a hacer estos planes incluso como que es lo que tienen que observar o como tienen que denunciar y desde luego como deben de mantener al comité cuando disminuye ya por lo menos la sensación de peligro entonces esto es algo que digo suena muy interesante suena muy importante me desaliento un poco por lo que señalaban en el reportaje que decían bueno si se aparecieron por acá pero después ya no volvieron eso hay que hay que cuidarlo hay que cuidarlo mucho verdad es que no no viste ese es el fondo Felipe exacto las desarticularon como la autoridad dijo no al armamento a la arma asociada una sociedad armada hay que organizarnos de la manera oficial en conjunto con la autoridad pero no volvieron en la mesa de serie que fue el epicentro pues tú escuchaste Felipe digo es decir eso es preocupante yo creo que están muy a tiempo de de darle la vuelta tengo muchos muchos comentarios programa advertencia de nuestra ONG está listo para colaborar en la estrategia de seguridad muy buenos comentarios dicen por acá Tato NK mucho mucho comentario en verdad por sobre la mesa sobre lo que estamos diciendo Tato muy buen aporte de Marilena la prevención interna hogar tiene que ser prioridad Adolfo García el secretario de seguridad contestando ya desde twitter a los análisis dice por acá Adolfo García totalmente estamos totalmente coordinados dice Adolfo García dice también dice si dice coordinación tres niveles de gobierno fundamental Hermosillo Hermano presidente coordina Hermosillo presidente coordina es lo que está contestando bueno y muchos comentarios de whatsapp conclusiones a ver Marilena porque si no pues me voy pero lo que están diciendo es muy interesante los dos a ver sígueme comentando por favor pues me da muchísimo gusto que bueno que el secretario y los equipos de gobierno estén atentos a lo que dicen los medios de comunicación en este caso pues es muy valiosa la investigación realizada por Marlene Valero y el equipo todo que ya se mencionó creo que que tenemos a todos nos nos interesa vivir en un estado seguro en una sociedad en una ciudad segura en ese sentido yo creo que hay experiencias que se deben de continuar para la prevención social de la violencia y de la delincuencia y si están coordinados en esa mesa transversal y también está el observatorio ciudadano con académicos este de la universidad de sonora o de varias institutos este de colegiados de profesionistas pues van a aportar muchísimo a este esfuerzo que están realizando las actuales las actuales autoridades la cuestión es lo que señalaba el maestro Mora y tú en este momento que es la permanencia constante del trabajo en los comités ciudadanos es decir no dejarlos descansar ya fuimos ya bueno entonces es tener con ellos reuniones cada mientras la crisis cada semana después cada 15 días pero no soltarlos ese es realmente el éxito de un programa no dejar solos nunca a los ciudadanos totalmente por cierto mandole Emilio Hoyos también nuestro colaborador muy bien dicho por Marilena Carrera no hay mensaje de coordinación entre estado y municipio y un abrazo de solidaridad a nuestro colaborador porque dice que lo han troleado demasiado es ya un crítico incómodo a ver digo yo no sé quien sea pero la tolerancia si algo nos quejamos de los panistas es la intolerancia y todo ese perfil arrebatado que se llevaron y que nos quedamos muy hartos porque ahora los incómodos pues si no invítenlo si un colaborador de aquí le incomoda invítenlo a hablar nadie es enemigo señores del gobierno y políticos créanme que a mí no me interesa yo soy un hombre salgo del programa lo que usted escucha es el personaje yo tengo una vida privada a gusto vivo muy tranquilo en paz muy feliz pero periodismo es periodismo y nadie es enemigo de nadie lo que queremos es tener un mejor hermosillo un mejor sonora y el periodismo si no cuestiona si no critica pues se convierte en comunicación social y esto es periodismo los colaboradores tienen una intención de que las cosas cambien tenemos 6 años ya demostrándolos créanme a mí mis respetos yo aprecio al alcalde yo aprecio a la gobernadora pero tenemos que señalar hay muchas cosas mal que se están haciendo y lo tenemos que hacer entonces me preocupa que desde alguna secretaría estén incomodando algún colaborador invítenle un café sean polacos oye a ver mira para que veas que no está tan mal o bien demuestren lo contrario en los hechos pero no podemos dejar de informar y entonces va mi solidaridad para Manuel Emilio Hoyos por este hostigamiento en redes que está siendo sujeto y pues no bajar la guardia por supuesto Felipe conclusiones bueno pues ya en otras ocasiones se han dado cifras datos sobre el costo económico y social de los delitos es muy elevado entonces ante estas alternativas y medidas que se están planteando bueno pues ojalá y esto pueda estimular la participación pero también este estímulo a la participación se vaya expresando mediante apoyos a obras en esas colonias que incluso pueda haber para aquellas que se estén destacando por su organización algún tipo de aliciente en materia de impuestos por ejemplo esto incentivaría desde luego la participación vecinal y si se aumenta la seguridad pues incentiva la acción de los delincuentes o del delincuente pero también hay que buscarle alternativas a esa población delincuencial que digamos son hombres y mujeres que forman parte de la sociedad y que no han encontrado alternativas y que ha sido esa su forma de vida entonces no vienen de Marte son mexicanos que están aquí que tuvieron familias o tienen familias que pueden vivir en alguna casa abandonada etcétera bueno pues también las organizaciones vecinales pueden ir detectando esta población para buscar algún tipo de alternativas y sumarlos sino de lo contrario es todo lo que yo veo y alguien lo mencionaba por ahí en otro lugar estamos llegándonos a una situación de guerra civil es decir de mexicanos contra mexicanos entonces esto no puede no puede ser así y creo que bueno pues le deseo mucho éxito a estas propuestas pero si efectivamente tienen que bajar tienen que organizar tienen que estimular tienen que promover y yo sugiero que el proyecto puente cada equis tiempo se vaya monitoreando diciendo a ver este proyecto puente en la seguridad y que se ha hecho como se ha hecho etcétera y que vayamos dándonos cuenta de los avances que se logren aquí en esta ciudad y desde luego en las otras 10 ciudades o municipios de las que se habla en la Secretaría de Seguridad encantado Felipe de hecho si quieres arrancamos ahora porque pues es lo que estamos haciendo y mañana te parece hay que invitar al Secretario de Seguridad también porque es interesante escuchar su escudo hoy no hubo tiempo porque es demasiado tema quisiera unas 6 horas yo creo no sería ni suficiente pero si mañana hay que hablar con el Secretario para evaluarlo exacto cada mes yo por eso ojalá que mañana nos traiga también el Secretario el delito en esas colonias que señalamos porque es necesario saber el análisis comparativo cuántos delitos había hace dos años en la mesa del CERI que los llevaron a autodefenderse la tipología y la patología también del delito es decir asaltos matazones machetazos qué era lo que pasaba y qué es lo que está pasando o sigue ocurriendo es necesario si lo que no se compara Mayra y Elena Felipe pues no se puede medir y no podemos solo decir la autoridad quiere la autoridad a veces no se acostumbra a una democracia en medios quiere que lo que informe no se cuestione y diga ah bien ah informaron no es que el periodismo es un área de las ciencias sociales que analiza los fenómenos y hace análisis comparativo punto investigación o por lo menos es lo que hacemos aquí entonces yo creo que si es necesario evaluarlo y darle seguimiento me parece muy interesante yo nada más concluiría que el presidente municipal ya le quedan dos años y medio y al gobierno del estado cinco años y medio que los que para dar resultados son 15 años de trabajo este que esperemos que que lo que les toque la piedrita que a ellos les toca colocar en este entramado de varias sexienios o trienios pues sea para el bien de los honorenses bueno esperemos y que están muy a tiempo de corregir todo 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 lo que vaya saliendo y la única la tasa de éxito va a ser sale algo de corrupción lo ataco lo apago salga es lo único porque no no somos escandinavia no queremos ángeles o santos esos están arriba en el cielo lo que queremos es que no se cometa lo mismo que antes y que lo que vaya saliendo se ataque ya me voy que pasa excelente semana este fue proyecto puente con permiso boletín de última hora superautos premier advierte algo grande está por suceder mantente bien informado la tercera hora de información fue presentada por grupo welling grupo welling innovación en tu inversión grupo welling 210 5550 150 jeseroy 550 50 50 y